Lo que escribí hace tres años en ocasión de la Semana Sacra, en un día como hoy, Viernes Divino. Espero que la vigencia eterna del mensaje de Cristo viviente, auxilie a quienes en verdad esperan ser socorridos, pudiendo así remontar el sufrido peso y gravedad del karma que arrastran a través de las existencias. Día de Viernes Divino cuando el día de hoy, Viernes Divino, el mundo religioso cristiano, repartido en la Tierra en todas sus variadas manifestaciones, recuerda el martirologio experimentado en su día cruz por el amantísimo redector de la humanidad. Jesús el Cristo, quien diera su propia vida en su derecha de sacrificio para establecer con la ley suprema del artísimo, el pacto de una nueva alianza entre Dios y los hombres, voy a compartir con quienes tengan la oportunidad, disposición e interés de conocer, el contenido parcial de Vistis Sofía revelado por un ser desde 1994, en la esperanza de que siguiendo sus claves precisas y de aquí en adelante, ya triunfadores y en 9, una playa de maravillosas e iluminados maestros, tengan una superior forma de celebrar la apoteosa resurrección íntima, mostrando el sendero hacia los demás, cuyos fundamentos religiosos no se basan, como hasta ahora, actuantes en el subconsciente adormecido de la humanidad, en el dolor y la muerte que caracteriza escenas de tortura y sufrimiento, sino que, felizmente, podremos jubilosamente celebrar en nuestras naturalezas reivindidas, la presencia de Cristo viviente, que es todo amor, gozo y sabiduría. Que Dios del Altísimo los guíe e ilumine, Vistis Sofía revelada la suprema sabiduría sin vellos, sagrada Biblia gnóstica esenia, totalmente revelada por Arcaonza Nonicidus. Venerable Maestro Tumarásico, el Tawamanú, Capítulo 134, Ortodoxia de la Doctrina, 134.1, El Criterio de Ortodoxia. Texto original. Cuando Jesús hizo esto, María respondió diciendo, Mi señor, si los hombres salen a buscar y se encuentran con las doctrinas del error, ¿cómo hacen para saber si os pertenecen o no? De veración, en las actuales difíciles circunstancias por las que atraviesa la humanidad, en la tierra proliferada como ojos cualquier cantidad de agrupaciones que se autodenominan iglesias o instituciones espirituales, sin llegar a repetir las singulares características inherentes a la doctrina del amor y la castidad, cuyo pasamento principal está referido al perdón de los pecados y a la universalidad para alcanzar el reino de los cielos, sin diferencias de ninguna especie, y desde aquí mismo y ahora. ¿Qué deberá hacer entonces el sincero buscador de Dios para reconocer si la prédica que escucha es crística o no? Texto original. El salvador respondió diciendo a María. Os he dicho antes. Sé como hay escambistas de moneda. Tomad lo bueno y arrojad lejos con mal. De veración. Siento de radical importancia la inquietud de María por conocer cómo se puede diferenciar la verdad del engaño, Jeúdica. Él responde que el astillante de la luz debe ser cualábil y escambista de moneda, quien para no ser estafado, escudriña minuciosamente el billete que se le expone, y si es bueno, lo acepta, mientras que si es falso o dudoso, lo rechaza. Texto original. Por consiguiente, decid a todos los hombres que busquen la divinidad. Si el viento norte viene, vosotros sabéis que habrá frío. Si el viento sur viene, vosotros sabéis que habrá calor al viento. Y decidles también. Si conocéis la paz del cielo y de la tierra por los vientos, sabréis también exactamente cuando alguien venga de vosotros proclamando la divinidad. Si sus palabras armonizan y se ajustan con todas las palabras que os he hablado de dos o tres testigos, y si ellas armonizan con lo ya establecido sobre el aire y los cielos y los circuitos y las estrellas y las luminarias y todo en la tierra y todo en las aguas y en todo lo demás, decidles. Aquellos que vengan a vosotros y sus palabras se ajusten y armonicen en todo con la gnosis de lo que os he dicho, yo los recibiré como pertenecientes a vos. Esto es lo que debéis decir a los hombres cuando les prediquéis para que se cuiden de las doctrinas del error. De velación, consiguientemente, los discípulos de Cristo viviente deben advertir a cuantos os queden la divinidad, que así como los elementos son manifiestos en los cielos, en la tierra y en el mar para predecir con exactitud los cambios atmosféricos, pudiendo prevenir y barra a concluir las calamidades potenciales, asimismo deberán permanecer alertas, para descubrir de dónde proviene el mensaje emitido, sin el abuso de las sombras, teniendo mucha perspicacia y sabiduría para discernir lo conducente, pues existen muchos lobos poraces que pretenden hacerse pasar como masas ovejas. Por tanto, para desenmascarar a los falsarios, comprobar lo que dice y hace todo el mensajero, pues si es verdadero, sus dichos y obras coincidirán con la musis de los cielos tal como el Cristo Cósmico siempre la ha enseñado, merced a la intervención de los dos testigos apocalípticos y la luminosa llamada que es su chispa divina. Así pues, jamás deberá olvidarse que los fundamentos de Cristo Cósmico son El amor, la castidad, el perdón y la universalidad. Prevenidos entonces de este mundo, deberá rechazarse todo el sofismo utilitario y abismal, cuya palabra y obra estén ligados a odio, la convocicencia, la inmisericordia y el dogmatismo sectario. 134.2, los libros de Jeú, texto original, para quien de los pecadores me he separado y he venido al mundo para salvarlos. Porque a unos justos que nunca han hecho ningún mal ni cometido pecado alguno, precisan encontrar los misterios que están en los libros de mi padre, que hice escribir en los en el paraíso, hablando con ellos sobre el árbol de la gnosis y sobre el árbol de la vida, e hice que los depositaran en la roca de Alará, y puse al regidor Calpatauro que está sobre Esquemú, en cuya cabeza están y en Esquemú, y quien rodea a todos los geones y destinos. Yo lo puse como custodio de los libros de mi padre para prevenirlos de las inundaciones y para que ninguno de los regidores sienta en vida y pretenda destruirlos. Esto os los daré cuando os haya hablado de la expansión del universo. De relación con la suprema finalidad de favorecer piadosamente y en forma especial a los pecadores, el cristo próstico ha descendido del absoluto para salvar a este mundo, pues aún los justos que jamás hayan hecho mal alguno ni cometido ningún pecado, requieren alcanzar los misterios que fueron insertos en los libros de Perú, mismos que contienen las excesas claves de salvación que permiten reingresar a mi, y cuya maravillosa síntesis me encomendar a escribir el rector de la vida, cuando en el infable de Roma siendo el ser que soy, es y lo dice de, me instruir sobre las escalas de la luz y la metodología para alcanzar sus máximas cumbres, dándome la honra que jamás me canso de bendecir, de ser el celestial custodio de los arcadíos depositados en la piedra del sacro oficio amará, cuyo regidor cada palabra es el principio original que se halla sobre Esquemut, esto es, en la semilla, que contiene el poder del fundamento trístico, inserto en todos los espacios tiempos, merced al superior destino. El adorable ahora entrega la luz de estos misterios, mismos que han prevalecido sin que se aclere su contenido esencial, libres de la pibia para hablar de la destrucción por parte de los regidores de los seres. Texto original. Cuando el Salvador dijo esto, María respondió diciendo, Mi señor, ¿quién conoce al hombre en el mundo que no ha pecado y que es puro de iniquidades? Porque si es puro de una, no puede ser puro de otra, para poder encontrar los misterios que están en los libros de Jehová. Porque yo digo, un hombre en este mundo no puede ser puro de pecados, porque si es puro de uno, no podrá ser puro de otro. De relación, María pregunta al Salvador, ¿quién podrá ser digno en este mundo para poder alcanzar los misterios del inefable que se halla en los libros de Jehová? Puesto que si no es de un modo, de algún otro el hombre se impregna de pecados cometiendo iniquidades. 134.3, muy pocos alcanzarán en el misterio del primer misterio, texto original, el Salvador respondió diciendo a María, y yo os digo, encontrarán un hombre y dos en diez mil para completar el misterio del primer misterio. Esto os haga la de cuando os haya explicado la expansión del universo. Por esta causa yo me he separado y he traído al mundo los misterios, porque todos están en pecado y todos precisan el elón de los misterios. De relación, tal como lo explico en la revelación que hago de uno de los escritos llamados apógrifos, esto es mi libro, el Evangelio según Tomás, capítulo 23, página 47, Mejor disposición para alcanzar los misterios del inefable lo tienen los hombres, cuando entre un millar que buscan a Cristo, uno lo encuentra, mientras tanto que sólo dos entre diez mil mujeres están atas para completar este misterio. Esta situación está siendo explicada ahora, cuando el Abraham le aclara la forma de la expansión de los universos, siendo la causa de su descenso desde el absoluto, trae al mundo sus misterios, pues sin este don de Tlerola, todos se hablarían inmediatamente perdidos por el pecado. Amor y sabiduría relímen entre ustedes, felices Pascuas de Resurrección en este año 21 de la transmutadora nueva era de acuario. Sábado, abril 19 del 2014 con motivo de celebrar la Semana Divina hace tres años, encontrándome en el misterio del norte, escribí los temas correspondientes a cada día, comenzando con el relativo a Domingo de Ramos, hasta culminar con lo dicho en la Pascua de Resurrección, tal como lo ven conociendo y empleando variantes de claridad y apropiados para cada ocasión, lo cual empecé decidida y abiertamente desde la década de los noventa del siglo anterior, cada vez dando pautas hasta entonces inéditas, para que los sinceros anhelantes de luz se encuentren con lo expuesto, el falo cierto que vive sus pasos de modo preciso y grinfal. De modo que quien busque acceder al ya publicado y emanado de Biblia al ser durante todo este extenso tiempo de difusión con la sagrada doctrina gnóstica externa y que viene dándose con amor y fe desde hace ya varios lustros décadas, disponen ahora de al menos una veintena de sitios en la web, donde podrán ser saciadas sus expectativas espirituales, emprendiendo con total seguridad el sendero iniciático para alcanzar la íntima cristificación. Dios del Altísimo nos ven y Dios amende hoy y siempre. Santa Cruz, de la Sierra, Bolivia, transición entre el inspirado 19 Sábado de Gloria y el Renaciente 20 del Íntimo Domingo de Resurrección, en este año 21 de la transmutadora Aérea Acuaria, que el calentario por un figura como 2014, que marca al fin el majestuoso triunfo de la luz sobre las tinieblas. Domingo de Resurrección, para concluir con sellos suprasingulares de inmejorable ciclo abierto y dispuesto sabiamente desde las alturas, para que la sagrada doctrina del Salvador llegue oportunamente en favor de quienes en verdad así la hayan ayudado sergurosamente y realmente la merezca, mi ser generosamente y con amor consciente, otorga aquí un falmento importante de la liberación de Vistis Sofía, en concordancia con la apodiosa rememoración del día de hoy de su gloriosa resurrección, cuando ya ha oído totalmente con el Padre Celestial, Jeúdica el Anacamento, procede a entregar a los discípulos las claves descifradas de los más secretos misterios, conservados hasta entonces fuera del dominio y conocimiento humano. He aquí pues mi aporte realizado fielmente como hijo de Dios, dando cumplimiento a lo que estipulará el benedito Redector, para que esta su luminosa obra llegase a entregarse universalmente para estos caóticos tiempos, dando a la vez cabida a la última profecía del Maestro Samuel, cuando en instancias de desmascarar la traición que le rodeaba y causante del fallido propósito de encarnar sus máximas glorias aquí en la Tierra, prometió ya casi extintiéndose de la existencia como Víctor Manuel Gómez Rodríguez, que él sería reencontrado donde pudieran constatar a plenamente develada nuestra sagrada Biblia que es la bendita Vistis Sofía. Ahora se podrá comprobar recientemente y con hechos concretos incontrastables, quienes que se haya despierto para aportar su dominión como palabra autorizada y luminosa, superando el soporo de inconsciencia que domina a la mera teorización mnemotécnica de la doctrina, y viviendo con justicia y sabiduría las ignorantes unas indestinas al interior de grupos antagónicos, no exclusivamente gnósticos, para que una vez reínen la paz y la armonía entre los humanos, dando inicio a una nueva era, luego de la purificación suprema que se avecina martiginosamente, luego que los dolores de pardo de esta gestación ya son más que evidentes e inocultables. Este mensaje no es para condenar a demonizar a nadie en particular, sólo a advertir con seguridad morosa, a quien en verdad le pueda interesar, que no puede ingresar al reino de los cielos quien sólo esté en unido de buenas intenciones, castrando con su inesperancia e indolencia, el verdadero potencial psíquico. Hay que tomar el ejemplo de Rimas, el arrepentido ladrón fornicario, que en la cruz reconoce su condición pecadora, suplicando humilde irreverentemente el perdón ante el aburrador de Redentor, obteniendo la firme promesa de salvación, que ahora suplicamos al Altísimo, con la intercesión de la sangre de Jesús, a favor de toda la humanidad terrestre. Que Dios del Altísimo los guíe e ilumine, Vistis Sofía revelada la suprema sabiduría sin veros, Sagrada Biblia Gnóstica Esenia, totalmente revelada por Artaón Zanon y Fidiluz. Venerable Maestro Tumarásico, el Taua Manú, Libro Séptimo el Verbo Divido Habita entre los Hombres, Capítulo 136 Jesús Resucitado es Jeú Micael, 136.1, los discípulos se reúnen en torno a Jeú Micael, texto original. Y aconteció, cuando Jesús nuestro Señor fue crucificado y se levantó de entre los muertos al tercer día, que los discípulos se reunieron en torno a Él y lo adoraron diciendo, Señor nuestro, tened misericordia de vos, porque hemos abandonado Padre y Madre de todo el mundo para seguirnos. De relación. Todo iniciado que ha tenido el valor de vencerlos las dos materiales que impiden el despegue espiritual, incluso aquellos tan caros como los relativos a la familia, naturalmente después de haber roto las estaturas con los padres karmáticos que son los regidores de los leones y la fornicación, está en condiciones de amar a la verdad al Señor en el Padre, y consiguientemente seguirlo por la rocayosa senda. 136.2, la invocación de Jeú Micael, texto original. En aquel tiempo Jeú Micael permaneció con sus discípulos sobre las aguas del océano y hizo invocación con esta oración diciendo, Escuchadme Padre mío, Padre de todas las paternidades, Luz y mi tal. De relación. El Cristo íntimo nace y permanece en la materia corporal de sus discípulos, cuando éstos saben navegar las incautadas potencias que se desatan en el mar de Borucía del Iniciado, y que además sean dignos de invocar al ser, llegando a ser escuchados hasta por la ilimitada luz que constituye el ser del ser, y se dice, con las variantes del caso, pues el que anteceder es propio de la darle, mientras que en el seguida corresponde a mi proceso en particular. Por la gracia y el poder del verbo en mi resuelto. Iota, Alza, Homera, Sion. Es sólo en ti, y nunca fuera de ti, que se haya el seguro poder para acabar definitivamente con la nefasta iridoencia del organocundarticuador, y es gracias a Torocotora Menexeret que vuelva a encarnar la luz por la misericordia del Gran Saba. 136.3 Los grupos de los discípulos, texto original. Y mientras Jeú y Caer decía esto, Tomás, Andrés, Jaime y Simón Cananita estaban en el oeste con los rostros vueltos hacia el este, y Felipe y Baratolomé estaban en el sur vueltos hacia el norte, y el resto de los discípulos y discípulas estaban detrás de Jeú y Caer, pero Jeú estaba en el altar. Deberación. Aquí hay que tomar muy en cuenta la disposición de los oficiantes al anterior del templo, expresados en su simbología litúrgica, donde participan por un lado el maestro, iniciado, el fundamento, Pedro, y dos herados, Juan y Pablo. Por separado dos germines, Sanmael y Jehová. Jeú y Caer al centro del altar, esto es, el Cristo, y como en su caso está plenamente realizado, se encuentra la sacerdotisa representada por todo el discípulado que se sitúa por detrás de la llave. 136.4, La interpretación de Yao, texto original. Y Jeú y Caer hizo invocación volviéndose hacia las cuatro esquinas del mundo con sus discípulos vestidos con túnicas de lino, y diciendo, Yao Yao Yao. Esta es la interpretación. Yota, porque el universo se ha ensanchado. Alba, porque se contraerá de nuevo. Homera, porque el completo de todos los completos se realizará. De relación. Tal como se tiene explicado, son seis los oficiantes que deben cubrir los peligrosos puntos del oeste, donde todo se pierde, y del sur, donde nada se alcanza, antes de que el Cristo Teuro realice la poderosa invocación de su divinal pirante, dirigiéndose hacia cada una de las cuatro esquinas del templo, con todos sus discípulos presentes vestidos de inmecables túnicas blancas, esto es, que cuando los iniciados participen en esta trascendental caumaturgia, deben ser exclusivamente maestros, y no sólo eso, sino que expertos y puros, cuya metáfora se ubica inequívocamente en el algodino. Y para los árabe que aún no tengan la dicha de haber alcanzado uno de sus tres poderes primigenios, esta suprema invocación surtirá sus maravillosos efectos, siempre que exista la idoneidad y los méritos requeridos para desarrollarse este trascendental suceso cósmico, pues, es merced al fuego ventecostal, y otra, que la teogonía anterior surge y se expande, mientras que Arda, el principio purificador del agua, si no prosigue creciendo, se disolverá, aunque a los temerarios y constantes que completan todos los misterios recibiendo los cuatro bautillos correspondientes, se saciará espiritualmente en el homenaje, el total levantamiento del ecuaternario que haya sido perfeccionado en la elaboración de la piedra cúbica, esto es el rado tumarásico, siguiendo la condición superlativa susceptible de lograrse de los herones, pero estando sobre estos y ya siendo uno entre los inmortales de los hombres. 136.5, él continúa evocando, texto original. Y cuando Jeúdica él dijo esto, agregó, Yatayatamuunaermounaermounaermounaerermanuerermanuer, es decir, Oh, Padre de toda paternidad y de los espacios ilimitados, escuchadme por el bien de mis discípulos a quienes he conducido hasta aquí para que puedan tener fe en todas las palabras de tu verdad. Concededme todas las cosas por las que os invoco, porque yo conozco la gloria del Padre del Tesoro de la Luz. Develación. La evocación que efectúa Jeúdica él, emitiendo el lenguaje cósmico que es el dominio exclusivo de los grandes ilimitados, pudiendo ser empleados invariantes en cualquier dimensión de los infinitos universos, ya hube de traducirla veinte siglos atrás, cuando siendo Felipe el discípulo y escriba de verdad, dejé aquí registrada su respectiva interpretación. Y es comprensible además de justo, que el abogante que logra alcanzar el signo glorioso del Padre en los tesoros de la Luz, clame a este poder de los cielos, pidiendo que se concree el objeto de la invocación. 136.6 Apocalipsis de los Ciencos Texto Original. De nuevo Jeúdica él, esto es apelamento, hizo invocación, pronunciando la gloria del Padre del Tesoro de la Luz, diciendo, Dejad que todos los misterios de los registros y las potestades y los ángeles y los arcángeles y todos los poderes y todas las cosas del Dios invisible de Aramachamare y Barberos se acerquen a la estrella por un lado y se retiren a la derecha. Develación. Nuevamente Jeúdica él, advogó la gloria del Padre que se hará en los tesoros de la Luz, pidiendo que permita que todos los misterios constituyentes de potestades y poderes en la invisible actividad entre los dones, y la cocha igual a Aramachamare igual a la gran llama de fuego del potente mar, y Samael Tumba, el arma erógena igual a Barberos, puedan hacer alcanzar la bella luz, la transmutación alquímica, a los humanos, convertidos de este modo en terríferos. Texto original. Porque a esa hora casi todos los cielos se fueron hacia el oeste, y todos los leones y las esferas y sus regidores y todos sus poderes volaron juntos hacia el oeste, hacia el lado izquierdo del disco del sol y del disco de la luna. Develación. Y los misterios de las alturas ahora se revelan con claridad, siendo así que el Salvador está contrarrestando el poder de destinirlas, pues éstas habían logrado arrastrar hasta sus dominios, la infinidad de jerarquías otrora luminosas, haciéndolas tornarse siniestras, debido a la satanización de sus genes. Con el poder de la cruz viviente, podemos dar muerte a los ejos alcanzando la resurrección mística. La delesidad karmática con la que se retorna cada vez a la materia física, llega contenida en los genes como programación productiva, a la red definitoria del residuo existencial, cuya naturaleza no se cambia, borra, reduce o elimina con la simple ideacionalidad, sino con la voluntad firme y la decisión práctica de actuar debilamente con el poder milagroso de los elementos consustanciados en los purificadores bautizos que fusionan una sola esencia al agua y el fuego, el éter y la luz, volviendo a ser hijos de Dios como auténticos cristificados. Dios en la naturaleza humana redimida es plenitud de gozo perene. Teniendo encarnado en mi naturaleza modificada a Dios íntimo, el ser real que es uno con el altísimo, me siento rogueno sin que nada me haga falta, y todo cuanto integralmente llegase a repetir, me será provisto con precisión y en el momento oportuno. La portentosa cristificación constituye perfectas simiosis entre la naturaleza humana y divina. El materialismo, en cualquiera de sus formas, divisiones o multiplicaciones, sea capitalista o socialista, en dictadura o democracia, sea laico o religioso, teniendo por Dios al dinero, el poder y la sensualidad, no se ajusta y menos aún representa la amorosa doctrina humanista y regeneración predicada y practicada por Jesucristo, que nos insta a ser todos iguales, libres, justos, perfectos, virtuosos, felices y triunfables, viviendo el cielo por adelantado, aún permaneciendo en la tierra. No existe y habrá nunca libertad más plena, real y grata, cual la lograda con los encantos del glorioso amor. No existe libertad más plena, real y grata, que la alcanzada percera los encantos que nos brinda el amor, conduciéndonos con hadas triunfales hacia la íntima divinidad. Consecuentemente y de modo inverso, es ostensible constatar en la existencia común y normal de los mortales terrícolas, que la falta de paz y abundancia de lo que habita en la infrasiquis de la especie humana desnaturalizada, es la más fe de la cárcel que apasiona tenazmente a quien desprecia la revelatora gracia de Dios. Proviviemos el bien conscientemente, siendo auténticos cristos resucitados. El servicio trascendente de real beneficio que con amor se ejecuta en favor de la humanidad, es aquel que no está movido por ninguna clase de intereses que egoístamente aguardan recompensas de regreso, pues el accionar revolucionario de un dos veces nacido o resucitado de entre los muertos vivientes, es conciencia pura que repudiga el bien por doquier, sin excusas, medidas o condiciones, que son características de los perversos demonios disfrazados con infinidad de cartas con apariencia humana. Postulemos a elegir con hechos revolucionarios al radiante Cristo Íntimo. Siempre es útil para la humanidad, la asercia que como verbo trascendente y pasto revolucionario aporta al dirigente un ser renacido quien consciente y generosamente actúa, descontaminando almas, mentes y cuerpos envenenados, mismos que solo cargolidos por la intensidad de los vicios, por si acaso llegase a fluir en los beneficiados, el electe por disfrutar y sostenir continua completamente los aromas que provienen de la auténtica desintoxicación de la humanidad postulando merecidamente la elección del Cristo Íntimo. Si votar es un derecho ciudadano, sostener la libertad es un deber de todo humano consciente. Si votar es un derecho inherente a cualquier ciudadano en este cada vez más desnaturalizado mundo, sostener la libertad desenmascarando las asechanzas que pretenden coartarla, es un inaludible deber que nos asiste a todos los seres humanos, asumiendo el valoroso empeño con invencibles actos heroicos, optando por defenestrar con la nación popular consciente a los recursos gobernantes que habiendo sido elegidos en democracia, se convierten en astutos, corruptos y criminales dinanos, quienes atropeyan y desconocen los principios de eminencia de las leyes, que aseguran la separación e independencia de los poderes constituyentes de un Estado auténticamente civilizado. Dirección de Youtube con los mensajes concienciales que mi ser con amor escribe en frate de Zataquiel, desde México, con su muy buena voluntad y decidida la operación que reconocido a la resco, transcribe mediante los diversos grupos en los que participa en los variados blogs creados por su dirigente iniciativa, como parádiz por una que también desarrolla en generosa misión del frate de Zataquiel, los mensajes concienciales que cronamó frecuentemente desde el interior escribo y oportunamente difundo, programando el Evangelio de Cristo vivo con una firme y segura esperanza por la plonta instauración en la Tierra y otros espacios del cosmos, que se hayan hecho merecedores de cruzar las bendiciones que misericordiosamente brinda la Iglesia universal de él, habilitemos la naturaleza íntima, para que el estro surja preciso y triunfal, batiendo con autoridad a las obras. Si pretendemos que la imaginación surja auténticamente luminosa, esto es, libre de reflejos exteriores distorsionadores y sombras perturbadoras y desfiliantes, nuestra iniciativa debe estar exenta de influjos egoístas, vanidades, rivalidad o enfrentamientos, para que su portento fluya con originalidad y trascendencia, cumpliendo el doble generoso fin por el cual esté el altísimo, está destinada a que llegue esa inspiración puntual y precisa, que asumida dignamente en la naturaleza íntima redimida, obtiene la potestad para matir triunfal al man que por doquier, hábilmente desfrazado, busca imponer su oportunista hegemonía, basado en la apropiación de vida, falaz, sutil y desvergonzada, de presuntas realidades, pues la verdad cuando es tal, tiene la autoridad equívoca para restablecer, con amor y paz, el orden que haya sido transverido o violentado. El desgobierno en Bolivia, asociado y atrapado entre castrenses, castristas y castrados. El desgobierno en Bolivia, híbrido, informe y desnaturalizado, no es ni boliviano, ni nacionalista, ni progresista, ni republicano, y menos aún revolucionario, pues a las clases todo lo contrario, por mucho que se pretenda pregonar cansidamente su farsa deformadora de la realidad, y peor todavía, que descarada y tirámicamente vayan a la imposición de metodologías antidemocráticas de progencia foraria comunizante, se haya atrapado por la luz irrefrenable de corrupciones, crímenes, nepotismo e inactitud, por sus socios gastrenses corrompidos, sus camaradas gastristas criminales, los sobornados conformantes de una oposición deslucida y castrada, y la propia inactitud caracterizada por el nepotismo, la ignorancia y la febril delincuencia llevada al extremo con el vil narcotráfico, que constituye, sin lugar a duda alguna, el letradero porque que actúa y impune detrás de los altaneros y bocones tíderes. Los dignos e incondamnados, conscientes y revolucionarios, no permitiremos que la tragedia se prolongue y impune con el falazgo acto de elecciones manipuladas. El educador exahuciado mueble viejo tron eficiente alcalde, totalmente descalificado por su senil recurrente lastibia y el educador que en vida fue Berti Fernández pues ahora es como dicen las sagradas escrituras tan solo un asqueroso muerto viviente como lo especifica el respectivo tango un desahuciado descolado mueble y el hijo aparece grabado tanto rienda abierta y pública a su lastibia enfermiza en tanto que las tortadas no hacen nada para denunciar como corresponde los recurrentes actos delitivos e inmorales agravándose tal impudica situación con la indiferencia cómplice de autoridades que deberían estar prestas a poner orden empezando por una defenestración legal del cargo que indignamente extenda el descalificado indecente sin ir despistados y bárbaros asimilados algún día sabrán que la real doble y celebra contra la oculta o descarada inmoralidad a propósito de la deplorable actitud llegada a cabo por el rigidinoso y contumaz alcalde de Santa Cruz que ya es de triste febrero de referencia y ante la impropiedad por la cual ágil desbrotan los voceros y animadores de la confrontación entre los pueblos urge aclarar lo siguiente ciertamente hay quienes quieren aprovechar esta lamentable situación para echar sus babas infratorias contra la raza Kamba pero debo recordarles que los peritos son personalísimos y en cuanto a la cultura o agricultura moralidad o inmoralidad no corresponden al lugar de decimiento sino a los genes primordialmente y al lugar de educación recibida desde el hogar no exactamente en las universidades donde se forman instruye quien busca ejercer una bien merecida profesión un Kamba bien nacido como yo lo soy de espíritu fraterno y universalista no puedo pretender que mi raza sea toda la punta moética por considerar solo el just solís y peor aunque a los collas tengamos que medirlos por igual con todos sus coterráneos aunque muchos se aplicaría por el just sanguin semejándose en abrumadora mayoría al inmoral corrupto racista discriminador ateón genocida evo moral es algo saber morir en la cruz es lograr la potestad de renacer ascendiendo gloriosamente a la realidad del absoluto vencer la prueba que corona a Daniel triunfador descendiendo con precisión y para la posada de los leones es adquirir la dignidad como Moisés a quien se revela el poder de la faz ardiente transitando en su encendero cristificante habilitándose al iniciado la potestad de separar las aguas existentes entre la esclavitud de pecado y la libertad de la gracia sin haber sucumbido ante el proceso que inexcusablemente se lleva a cabo en la sacra obra superadas que hayan sido exitosamente las pruebas con los respectivos elementos ya ha incluido el feliz alquilista transitar victorioso las aguas purificadoras que fusionan al mar con el sol al hombre con Dios a la materia con el espíritu resucitando gloriosamente como un dos vejes nacido para ascender luminosamente hacia la realidad del altísimo los mensajes concienciales de Vícer difundidos por el fuerte de la ciencia desde su natal México para el mundo entero con paciente de dictación esmero tal como lo viene haciendo hace ya algunos años el dirigente fraternal desde su natal a Pizaco allá en el estado de Tlaxcala del siempre bien recordado y querido país mexicano nos regala su ingenio y voluntad para hacer posible que los mensajes que constantemente envite el bien de la humanidad cumplan su cometido de llegar a las multitudes traspasando toda clase de fronteras mediante variados blogs que reflejan su infatigable servicio a la causa crística del despertar consciencial los cuales haciñada y oportunamente se exponen mediante las redes sociales equilibrando dos nobles virtudes el desmesurado mal que por lo general por tales medios se transmite la siguiente es una de las direcciones en internet donde la doctrina de Cristo viviente encarnado en mi naturaleza bendecida es generosamente accesible merced a la agradecida obra de difusión que desempeña el fraternizaje invitando sin la dedicación ni fatiga al poderoso despertar consciencial invito cordialmente a quienes les pueda interesar que visiten la dirección en internet ni tema ni con Roma ni con el Sanerín esperando que a los serios investigadores les permita con honestidad descubrir la verdad que desde el interior purificado brota triunfal merceda el despertar consciencial que define la auténtica crisisificación gracias por su gentil atención arcaón zanonifilo venerable maestro tumarásico el tabamán david serratenbez restaurador del evangelio de cristo viviente e iniciador de la iglesia universal del amor